Música ¿Ustedes alguna vez han jugado con la riata? No, yo si varias veces, a los 14 años mas o menos ¿Cómo vas a ver? Como los 14 años empecé a jugar a la riata Ella también jugaba a la bebe leche con la riata ¿Veas Rocío? Jugaba a la bebe leche con la riata Crecí con la riata yo Crecí con la riata la desgraciada Pues ni pedo, ya me chingaste Y nos interesaría saber si alguna de ustedes alguna vez ha jugado con la riata ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! A ver, dinos, cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti ¿Cuál qué? ¿Cómo fue la experiencia de jugar con la riata? ¡Ay, mamá! ¡Buenísima! ¡Ay no, pero qué bailazo nos aventamos este pasado domingo! Muchas gracias a Julián Álvarez por habernos abierto ahí las puertas Para que la riata entrara y nos brindara un poquito de lo que se vive el detrás Y el después de lo que es ahí un show aquí en Hermosillo ¿Y por qué no? ¿No vieron cómo andaba la gente? ¡Híjola! ¡Las morritas, riata! ¿Qué? No, 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 qué cosa, pero qué cosa, fíjate nomás Ya me fijé en todas las chamacas, cómo andaban Y ahí, fíjense, no sé qué le dan a estas chamacas que están, pero qué brutas Pero mira los muchachones, ni creas que no me senta codiojo, riata Riquísimos todos, y hasta se dejaron mandar saluditos ahí ¿Y a todos les gustó la riata? Pues a todos nos encanta la riata, por eso estamos aquí, ¿qué no? Claro que sí Claro que sí, y por eso como seguimos con más Fíjate que te voy a mandar aquí con Abel López Que él nos brindó unas palabras, él es del grupo Laberinto En donde, hijo de su madre, hasta me andaba albureando el canijo Este Abel López sí le encanta la riata Sí, hasta se nombró el riatudo mayor, fíjate nomás Y por eso como se nombró el riatudo mayor Lo dejo con la entrevista y siga con más Aquí en la riata, yo aquí estoy bien a gusto Qué barbaridad, hoy el chavo ya no me dijo a los ojos Qué barbaridad, me tocó una chulada de esposo Oye, no, 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 no Queridísimos riatudos y riatudas, estamos con Abel López de Laberinto El animador que a todos nos prende aquí, cómo ha estado señorón, dígame Oye, no, pues fíjate que muchas gracias, muchas gracias por eso Muchas gracias por empezar Pues andamos muy contentos porque estamos aquí Agarrados de la riata con toda nuestra gente aquí en Hermosillo, Sonora Donde nos ha ido bastante bien Y muchas gracias por el espacio No, no, como que gracias, al contrario Es un honor para nosotros tener al orgullo de Sonora Pues aquí representando a todo su pueblo Y dándole un espectáculo de primera que no Así es, mira, bendito sea Dios Venimos a nuestra tierra que es Hermosillo Este, con un gran elenco porque está Julián Álvarez Que está pasando por un muy buen momento Eso no se lo discute a nadie Mucho talento el señor Y por supuesto Laberinto que la gente ya sabe que es de casa Y siempre que estamos aquí nos va muy bien Esperemos que sea un gran evento Y que ustedes sean testigos allá en casita Y de manera muy calurosa como es aquí en Hermosillo Mándele un saludo a la riata en nombre de todo Laberinto Oye, yo me llevo muy de la mano de la riata ¿Tú no? Pues, pues preste atención y luego le cuento Oye, dice que los chaparritos y las chaparritas son tremendas Ella es tremenda porque se la sabe de todas, todas Pero fíjate un saludo para la riata de parte del ¿Cómo dijiste? El riatudo mayor, ¿cómo dijiste? Del riatudo mayor, Abel López Dijo el presumido, no, hazme la buena Sí, modéstia es lo que tiene este señorón, qué bárbaro Muchas gracias a todos los medios de comunicación Gracias por ser parte de nuestra historia Son 23 años trabajando, 32 discos grabados Lo más nuevo se llama a las 4 de la mañana Ya está a la venta, búsquenlo en su discoteca favorita Es Laberinto para ustedes aquí en Hermosillo Muchas gracias y que Dios los bendiga Gracias Abel Y seguimos con más aquí en el evento de Laberinto Y Julián Álvarez en Hermosillo, el hipódromo de Hermosillo El orgullo de Sonora El grupo Ok, empezamos Y esto es Los nueve caballos Los nueve caballos Corrieron nueve caballos Eran las dos de la tarde Caían plumas de nieve Estaba apretando el aire Sin portarle a los dueños La carrera y los jugantes Los gringos y mexicanos De acuerdo de dos y paro De veinte mil caballos Por animar la posta Esta carrera de afecciones Cuélleme colorado No recuerdo aquel día Pasando estaba yo De quien pasaría un morito También venía un palomín Un prieto llego de fecha Tu eres más de un salomín Un torbillo y un hombre Desde el verazcalo De un blanco mexicano Alguien brazo un alazán Tiene rayada la fren Tiene ganancia Tiene ganancia Y otra historia Y a uno, calletín Uno, para arriba el cabrón Cuando le está en la salida la gente se oye oye Venía adelante los manos, tomó pie y endoblar, sintió muy fuerte el galón Era el caballo de la sal, que carrera tan bonita, esa tarde vi correr Llegaron muy parecitos, que no se podía saber, el juez para decidir Llegaron muy parecitos, que no se podía saber, el juez de bienvenido, les ganó el número cero, que la lanza de la sierra Ya no se vuelve a vencer El dueño de hace un caballo, que hace que le matan a la sierra En la ciudad de Chihuahua, ahí lo verán jugar, va a correr en la tierra Llegaron muy parecitos, que no se puede saber, la lanza de la sierra La riata sigue cambiando su vida, porque lo hace más feliz cada día, la riata todos los días lo va a hacer feliz Así como nosotros la disfrutamos, lo invito a que la sigas disfrutando Inscríbase ahí en la página y síganos mandando sus correos en Facebook, en Twitter y en www.lareata.com Reata, diles algo pues, hay algo así medio rico, son Recuerden que si quieren pasar un momento agradable, véntanse a lareata.com Ahí se van a divertir, se van a ver sondeos, van a ver de todo, vean la riata Claro que sí, que se sigan metiendo a la riata Y fíjense, yo lo dejo con todo el amor de mi vida, riata fans, riatudos y riatudas Síganos acompañando todos los miércoles, mandando mensajitos y todo lo que ustedes quieran La riata va a estar para ustedes, el próximo 15 de septiembre La riata se va a meter al grito, para que todos peguen el grito con la riata, por supuesto Ahí van a estar los recoditos, que ellos han estado haciendo una gira en todo Estados Unidos Pero se van a encontrar en Hermosillo, en Hermosillo, para ponernos a bailar como a ellos les gusta Quédense con nosotros y síganos visitando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes Y los miércoles de Tengo Algo Nuevo, quédense con la riata Y por lo pronto, a nombre de la producción y de su servidora Viri Mendíbil, yo les dejo ir la riata Lareata.com Ay